Música 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 Tarea del camino Fuente de piedras, cantarillo de agua, lleva mi lengua, lleva mi lengua, lleva mi lengua. La sola rompe la mano, toma levanta y la sola rompe la mano, sobre arena blanca, que yo me duermo a despertar. Le dice a los de Caín, hay los flamenquitos del puerto. Le dice a los de Caín, allá como vende y la libra de la zar que es de Ramay. Allá como vende y la libra de la zar que es de Ramay. Y eres linda y morena, te llamas al mes. Y aquí están los papeles para casarme. Que la licencia de Roma la tengo frita. Y a esta viña la quiero, ay, desde chiquita de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!